Hola, este Shabbat leemos para Shad Mishpatim. La orden de establecer un sistema judicial, de hecho, ya había sido dada después del diluvio entre las conocidas mitzvot universales, las mitzvot dadas a los hijos de Noé. Entonces, ¿qué es lo que hay de nuevo aquí? Veamos juntos el versículo de Shemot, Éxodo 24, 12, en el que dice y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. No estamos solo, entonces, ante una orden, sino que estamos ante un aprendizaje. Las tablas en la piedra no alcanzan, incluso la ley no es suficiente si no se enseña, si no se aprende, si no se incorpora a la vida cotidiana. Es fundamental desarticular los grandes anunciados para convertirlos en acciones.